¡Estás ridículo, Gokan! ¿Cómo se te puede ocurrir que yo sería capaz de violar a una mujer? ¡Jamás haría algo así! Dices que mi hermana miente, ¿ah? ¡No la mientas! ¡Yo vi los moretones que tienen su cuerpo, Nur! ¿No pensaste en el trauma con que va a quedar mi hermana? Iremos a la policía, te denunciaremos, maldito. Entonces quiero ver cómo te defenderás. Escúchame, Nur. No entiendo nada, explícame qué pasa aquí. Yo tampoco entiendo nada, Mehmet. Solo cenamos juntos anoche. ¡Gokan! Sí, yo estaba enojado porque estaba peleado con Pinar. Tenía mucho alcohol encima. Fuimos a casa de Nilufer. Fue solo un momento de debilidad. Pero no la toqué, ni siquiera pude besarla. Me fui de la casa de Nilufer de inmediato. Ella estaba perfectamente cuando me fui. No pasó nada más que eso, se los juro. Oigan, por favor, debemos tranquilizarnos. Puede ser que todo esto sea un malentendido. ¿De qué malentendido me estás hablando? Mi hermana me dijo que fue violada. Tranquilo. ¿De qué malentendido me está hablando?